hola que tal aquí os traigo una nueva noticia y esta vez sobre iphone 5 y esta calentita que ha salido hace nada y es sobre las pacificaciones que tiene y se puede recibir todo en que es más alto es más grande tiene una pantalla más grande y en que pesa menos es más ancho tiene un 18% más delgado tiene de grosor 7,6 milímetros y luego tiene un 20% que es más ligero que pesa 112 gramos o sea que más alto y tiene una pantalla más grande la pantalla de 4 pulgadas de retina display con una resolución de 1136 por 640 píxeles en una pantalla de 16 novenos aquí os pongo una imagen que se ve la comparativa entre el iphone 4 y el iphone 5 desde la izquierda del iphone 4 y el de la derecha del iphone 5 además tiene una cámara función panorámica un 40 por ciento más rápida y que podemos grabar vídeos de mi 80 p además tiene una nueva conexión de 8 pines porque eso será para la conexión wifi y nada más se sabe ya también la fecha de salida que va a ser 28 de septiembre y los precios serán de 199 dólares en su versión de 16 g de 16 gigas 299 de 32 gigas y 399 de 64 gigas como es normal esto en euros será un poco más barato la de 16 gigas 199 pues saldrá un poco saldrá a lo menos por 150 aunque aquí hasta que salgan en las tiendas no se sabe muy bien si va a hacer este precio no va a hacerlo la de eeuu si es la que os he dicho que como he dicho son 199 para 16 gigas 299 para 32 gigas y 399 para 64 gigas la fecha ya os lo he dicho también saldrá para todo el mundo el día 28 de hasta el 28 de septiembre pues nada más he puesto también algunas fotos que creo que serán del iphone si hay alguna metida entre media perdonadme y nada más si ha gustado la noticia un like favorito y suscribir a mi canal para más noticias sobre apple y el mundo iphone pues nada más venga hasta luego